Ahora sí voy a activar mi canal, bienvenidos a mi canal, suscríbanse Pero sí creo que ahora sí puede ser verdad No lo sé, Jimena, mejor no digas nada El matrimonio en general Es algo complicado porque somos Dos personas totalmente diferentes Familias diferentes, colegios diferentes Todos tenemos el carácter, personalidades Pero también las mañas Las costumbres, el unir Dos vidas y váyansele una miel En un viaje es cuando sale tu Verdadero yo, soy un poco A gusto No Vale, ¿madrista? Desordenada Entonces yo me caso con una persona que es totalmente Lo opuesto a mí, creo que de novios No sale tu verdadero yo Casada sí, la luna de miel Es guau, es un viaje único Pero aquí la cosa es, Muffin Perdón mi amor, no hay devolución La pasta de dientes La pasta de dientes Desde chiquita me dicen mis papás Tapa la pasta, cierra la pasta ¿Qué pasa? Que aquí en mi luna de miel Las veces que el Muffin me ha dicho Tapa la pasta, cierra la pasta Me pagarían Sería mi horario Hay muchas costumbres que todos tenemos Desde dejar la pasta abierta Dejar la ropa tirada Los zapatos ¿Qué amor? Si me pongo pillado Estás acostumbrado a echarte una siesta a tal hora Pues casada yo no es lo mismo Voy a tomar una siesta Muchas mañas que la mayoría de nosotros tenemos que Pues ya somos dos, ¿verdad? Eso es lo que todavía a lo mejor todavía lo captó ¿A poco ya te echaste un pun con el Muffin? ¿Eh? Y no entiendo por qué les da tanta curiosidad de eso No, no, no me atrevo No, se me hace que Siento que el Muffin sería tipo que Ay, guau O sea, hay dos tipos de mujeres, ¿ok? A la que le vale corneta Que es la de Ay, X Ya es tu esposo Y también somos humanos No pasa nada Ok, somos humanos Pero tampoco el hecho que te hayas casado Significa que te puedas desinflar con él También mínimo pone excusas Pasó un ratón Se rompió la silla ¿Me hablaste? Desde que me dio anillo, yo creo Me dice mi amor ¿Sabes qué? A la luna de miel Hay que llevarnos Una maleta grande cada quien ¿Crees que la voy a hacer con una maleta grande? ¿O yo no? Estamos pegados 24-7, ¿ok? Y no nos separamos Y yo tengo algo por el silencio Hola A mí el silencio me aburra Quiero estar contigo Una canción que diga Ferrocarril Perdiste Obviamente trato cuando ya está dormido Pues de ya no hablarle Al menos que me burra Mi amor Mi amor ¿Me puedes hacer masaje? Cállate Respeta a tu esposo Quierelo, consiéntelo Ámalo Pienso rápido No lo molestes Me veo sexy, mi amor Dale besos Te amo Somos muy iguales también Siempre decíamos que íbamos a ir al antro Terminábamos en pía Cagando a los vecinos Porque ya parecemos señores Ya está en pía También cuando íbamos a veces a un museo Pues yo te digo Pues yo a mí no me interesa tanto Así que tú y yo Qué bonito, qué increíble el museo Pues no me interesa tanto ¿Cómo amaste el David? En canillas Pues estamos en el Palacio Chino Se mueren Está X 123 kilos de plata Acuaducto subterráneo Vamos a ver un cuadro Que es un cuadro La ventana La cortina Es el signal general Emergencia Sí, el Atlético Es impresionante como también Compartimos la misma locura ¿A qué hora es la excursión? Siete, nueve A las seis y media Aime ¿Seis y media? No, ni a pedo Ya Te asustaste No me da nada de risa Buongiorno, mi príncipe Te amo A no, es ti, amo Gracias por entre mí Entende mí, ¿qué? ¿Dónde vamos, bebé? Vamos No sé Voy ganando ¿Estás listo? Sí Pero te va a ser hermoso ahorita Crucero MSC Meraviglia ¿Cuánto valen? Bésame en esta esquina Mi amor Bésame en esta esquina Supercalifragilist Supercalifragilist Y bestialidoso Andaba tan en mi papel Una sinfonía Una sinfonía de fruta De eternidad Sí He madurado un poco He madurado un poco Chao, 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 chao Ladies and gentlemen Atención, please A monitor ¿Qué sientes que tu pareja, tu esposo actual, actual, verdad? Sí, ay guau ¿Qué sientes de estar casado con Jimena? Ah, pues es una tarea un poco complicada Uno sale a dar el máximo en cada partido Además es un trabajo fácil Esta luna de miel superó más que mis sueños Algo muy importante es que seas tú Obviamente voy a seguir siendo yo todo el tiempo Me casé enamorada Y me regreso a la luna de miel más que enamorada Vamos a reír y bebé que la vida es breve Estamos en el piso de los reyes ¿Este salió en el modero de Wally? ¿Este salió en el modero de Wally? Bueno, voy al baño ¡Oh, vamos! ¿Estás contenta? Cambio ¿Qué sientes mi vida, bello? Está impresionante ¡Vamos! ¡Vamos! Génova, Perron Place, mi esposo Bello. Ya estamos en Mallorca. Ya estamos enojados. Ya estamos enojados. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mi vida bella! ¡No, mi amor, ¿estás bien? Mi amor, nuestro patio, llévame, dígame, Kiko. ¡Qué bonita vista! Me siento, si es chiquita. ¡Disney! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los amo, un hueval. Gracias por ver mi video. Suscríbanse, compartan, comenten. Y así yo creo que me voy a animar un poquito más a subir más videos seguidos. Los amo. Bye, bye.